¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, jueves 7 de marzo. Luis Botana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Botana es catedrático de farmacología de la Universidad de Santiago. Está asociado al campus de Lugo y es responsable, que es un poco la excusa para que hoy estemos aquí, del proyecto FarmAtlantic, cuyos resultados acaban de presentar. Vamos a hablar de muchas cosas porque, entre otras, muchas cosas, Luis Botana probablemente sea uno de los mayores expertos del mundo en toxinas marinas. Pero por empezar por el principio, ¿qué es FarmAtlantic? Bueno, gracias por empezar tan bien conmigo. Creo que respondo a la verdad. FarmAtlantic es un proyecto del programa Interreg, que es un programa europeo que financia proyectos con una cierta trascendencia social o económica de una zona geográfica, en este caso el Arco Atlántico. Y empezó con un proyecto previo, que se llamó Atlantox, que tuvo una historia curiosa. Empezó con una intoxicación en Málaga. Un señor va al mercado, compra una caracola y se intoxica. Sí, una historia creo que tiene bastantes detalles que contar, la de la caracola, porque se intoxicó gravemente, creo. Sí, tiene bastantes implicaciones. Estuvo tres días en coma y nosotros sospechábamos que esa intoxicación no era por lo que se creía que era, que se ascribió a una intoxicación por toxinas paralizantes, porque había habido una intoxicación en Aveiro unos días antes. Entonces, los veterinarios de Málaga nos mandaron las muestras, las analizamos y había mucha tetrotoxina, que es una toxina nueva. Entonces, esto era nuevo en Europa y, por supuesto, en la península ibérica. Y vimos que la caracola tenía unas entidades prodigiosas de estas toxinas. Nunca antes detectada, detectadas aquí. Nunca antes detectada. Porque esta caracola, en principio, o esta toxina, mejor, ¿dónde se había detectado antes? Esta es la toxina del pez globo. El pez globo japonés famoso, sí. En Japón se conoce bien. Bueno, entonces, pedimos, aprovechando esta... Tenía bastante trascendencia social, pedimos un proyecto para identificar el problema y eso fue Atlantox. Entonces, identificando el problema, mapeamos toda la costa atlántica, desde Inglaterra hacia abajo, y vimos que la presencia era bastante común en especies no habituales, incluso en estrellas de mar. Entonces, desarrollamos métodos de detección, tipificamos su presencia, etc. Y eso condujo a FarmAtlantic. FarmAtlantic lo que pretendía era, aprovechando la riqueza de compuestos que había en el mar, ver qué posibilidades terapéuticas podía tener. Básicamente es esto. Vamos a seguir hablando, pero tenemos preparado un pequeño vídeo en el que tratamos de contar un poco esto que Luis Botana nos acaba de resumir tan estupendamente. Vamos a verlo. Ocupan el 70% de la superficie de la Tierra, pero aún así los océanos siguen siendo los grandes desconocidos. Y eso que sus fondos albergan una de las riquezas más preciadas. No hablamos ni de los tesoros amontonados tras siglos de expediciones fallidas, ni de los trasatlánticos que nunca llegaron a su destino. Tampoco de las increíbles y variadas especies, animales y vegetales que pueblan sus profundidades. Organismos marinos como las algas, los hongos y las esponjas de mar se han convertido en el objeto de deseo de los laboratorios, que han descubierto en ellos todo un filón para la ciencia. Lo saben bien farmacéuticas como la gallega celtia, que tienen un compuesto marino yondelis, su producto estrella para el tratamiento del cáncer de ovario. Pero si hay un lugar en el que el mar lo ha inundado todo es en el Departamento de Farmacología del Campus de Lugo. FarmAtlantic es el último proyecto liderado por el profesor Luis Botana. Más de tres años de trabajo de una treintena de investigadores de diez centros y universidades de toda Europa. Se cierran con el balance de una decena de patentes, todas con propiedades contra el Alzheimer o el cáncer, y desarrolladas a base de toxinas marinas. Sí, además de veneno, se han reinventado como una potente e inexplorada fuente de curas. Después de 20 años estudiándolas, los compuestos que salen de este laboratorio de la USC dirigido por Botana se basan en las de los moluscos y han logrado demostrarse como un inhibidor tumoral o para tratar alergias, casos de asma, colesterol o diabetes. Que después se transformen en medicamento es el paso más difícil. Depende de que las universidades, las farmacéuticas o los laboratorios públicos los financien. Ellos, por su parte, ya han dado el primer paso para demostrar que debajo de estas aguas hay muchas sorpresas que esperan a ser descubiertas. ¿A qué tesoro se esconde el mar desde el punto de vista farmacológico? Muchos. Mira, hay un dato que es bastante impresionante. Si tú coges bacterias en el fondo del mar, cada 50 metros, a medida que vas avanzando hacia el fondo del mar, cada 50 metros cambias como de continente. Es todo distinto. Eso es una riqueza impresionante. Entonces tienes todo. Tienes bacterias, tienes cianobacterias, tienes algas, algas grandes, algas pequeñas, unicebulares, y luego todas las especies tóxicas de por sí. Aquí hay un término que es, el término toxina es muy ambiguo, porque se asocia con toxicidad o con veneno, pero no es tal, porque realmente las toxinas son productos biológicos que no tienen necesariamente que ser peligrosos para las personas. De hecho, algunos de los productos que patentamos no son toxinas. Se llaman toxinas porque matan al ratón en los test de control de seguridad alimentaria de moluscos, pero no son toxinas. La cafeína, si se la pinchas a un ratón, muere. También se muere. Y no es una toxina. Bueno, estábamos hablando de ese proyecto. Tengo que decirles que cuando conocí hace un ratito a Luis Botana, fue muy satisfactorio, porque cuando le pregunté qué tal, me dijo que muy bien y que probablemente estaban en la mejor época de los últimos años. Algo así, creo que me dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué estáis tan bien? Creo que algo tiene que ver el hecho de que estáis trabajando en un contexto europeo. Sí, a ver, nosotros siempre, por necesidad de las toxinas, solamente las toxinas de aguas ibéricas son pocas. Entonces, siempre colaboramos con todo el mundo. Japón, Estados Unidos, en todas partes, Australia. Entonces, por obligación, la colaboración nos lleva siempre a proyectos que permitan la colaboración. Lógicamente, tienen que ser proyectos internacionales y en Europa son los proyectos europeos. Entonces, cuando vino la crisis, la financiación en España se cortó de una forma bastante drástica y a nosotros prácticamente no nos afectó, porque toda nuestra financiación viene de fuera. De la Unión Europea. Hablabas de esos matices con respecto a la palabra toxina, pero la potencia venenosa, digamos, de las toxinas, ¿es también la potencia curativa? O no, o no. La toxina botulínica es una toxina muy potente y se usa con fines terapéuticos. Algunas de las toxinas, o algunos de estos compuestos de origen marino, son muy potentes, son muy potentes. Y, por ejemplo, la saxitoxina es 100.000 veces más potente que la cocaína. La cocaína sería un anestésico local, la saxitoxina podría ser muchísimo más potente. Entonces, en general, todos los compuestos se denominan compuestos privilegiados, quiere decir que la evolución se encargó de hacerlos perfectos. Entonces, lo que hacen, lo hacen con mucha potencia. Pero, en general, los compuestos más potentes que hay en la naturaleza son toxinas marinas. Toxinas marinas. ¿Y de esos compuestos, ¿cuáles son los más sorprendentes, bajo tu punto de vista? Vamos a ver, el compuesto que más sorpresas nos dio, buenas sorpresas, fue un producto que se identificó en Italia, en el Adriático. Se le llamó Adriatoxina, luego se le llamó Yesotoxina. Sí. Y tiene la etiqueta de toxina, lo cual es un problema. No está descrito que haya causado nunca una intoxicación. Pero, inyectándoselo a un ratón, lo mata. Igual que la cafeína, por lo tanto, no es una toxina. Bueno, este producto actúa en varias rutas, y cada una de estas rutas, hemos visto que es susceptible de desarrollos terapéuticos. Es una molécula grande, por lo tanto, es difícil de sintetizar, y entonces hay que obtenerla. Y tiene bastantes implicaciones en posibilidades para el tratamiento del colesterol, diabetes, Alzheimer, alergia y cáncer. Solo un compuesto. Y cada efecto son mecanismos distintos. Luego eso permite modificar la molécula y seleccionar cada ruta. Una de ellas, una de las moléculas, porque antes decías, bueno, la gran riqueza que está en el océano, que a lo mejor también es la gran complicación, determinar, escoger o investigar, o determinar por dónde hay que tirar o por dónde no. No sé si es así. Sí, de hecho, la razón por la que estamos trabajando con toxinas es que las toxinas se acumulan de forma natural en los moluscos. Son concentradores, trabajan para nosotros. Escoge el molusco y tienes ya un concentrado de toxinas. Mientras que de otra forma, tienes que buscar el microorganismo, ver la forma de cultivarlo y obtener compuestos. Hace poco, un alga que hemos cultivado, que no se acumula en moluscos, nosotros identificamos hasta 300 compuestos distintos, de un único alga. Entonces, claro, es una cantidad de... Puedes acabar con decenas de miles de compuestos distintos. No hay vidas para tanta cosa. Claro. Bueno, la gente siempre se hace unas preguntas siempre que se habla de este tipo de cosas y de posibilidad de curaciones de enfermedades, como puede ser el cáncer o el Alzheimer, que son dos de los objetivos de este tipo de proyectos. La gente siempre se pregunta lo mismo. ¿Cómo se traduce esto y en qué momento puede llegar a beneficiarme a mí en caso de que yo tenga una de esas enfermedades? ¿Es el gran problema este? O sea, trasladarlo esto a la ciencia aplicada, en este caso. Sí. Hay dos aspectos que tienen que ver con esta pregunta. Es una pregunta difícil de responder, porque, primero, entre la protección intelectual de un conocimiento, como es una patente, y en el producto final hay normalmente mil millones de euros de diferencia que alguien tiene que poner. Suelen ser farmacéuticas fuertes. O sea, es un desarrollo muy caro. Y, aparte de eso, en España no hay cultura de patentes. Entonces, es difícil desarrollar una patente y es mucho más difícil venderla. Y, sobre todo, no hay empresas especializadas en este campo. Hay pocas farmacéuticas y las que hay son pequeñas. Entonces, te pongo un ejemplo que es muy gráfico. Hace poco acabamos de sacar una patente con un grupo de Francia, con el CNRS, y es una patente que yo calificaría de menor, porque es únicamente un método de detección. También salió en el contexto del FarmAtlantic. Bueno, pues esta patente ya está vendida. Ya está vendida. La compró una multinacional de Estados Unidos. Esa misma patente aquí no tendría ninguna posibilidad. O una de las patentes de Alzheimer que tenemos, que fue desarrollada en colaboración con un grupo japonés, los japoneses pidieron su parcela para Japón. Ellos son responsables de la venta en Japón. Bueno, pues ya la tienen negociada con la Mitsubishi. Es muy difícil en España poner esto en el mercado. Pero me estás diciendo algo que salta a la vista. Es decir, que es una pérdida de riqueza y de posibilidad de progreso brutal, lo que me estás diciendo. Sí, pero es una cuestión del nivel tecnológico de España. No hay todavía una masa crítica de empresas, de dinero, de inversores, de capital riesgo, de suficientes, lo que se llamaría business angel para financiar actividades con riesgo. Y una patente es un producto de mucho riesgo. De riesgo. Estamos hablando de Galicia, trabajas en Galicia, y estamos hablando de un territorio en el que precisamente la cultura gastronómica y de consumo de productos del mar tiene mucho que ver con los moluscos, que como decías, son criaturas especialmente interesantes para vuestro trabajo. La pregunta es, ¿Galicia podría ser un laboratorio mucho más interesante de lo que es desde este punto de vista, desde el punto de vista de la ciencia? Bueno, de hecho lo está siendo, porque lo que nosotros hemos desarrollado se hizo con la inversión de dos proyectos europeos, que fueron 5 millones de euros, yo creo, que no es mucho dinero en el ámbito de la investigación. Y hace cuatro años desarrollamos una patente que compró una empresa creada por inversores de nivel. Y esta patente, que era para un desarrollo antitumoral, no fue adelante porque el coste era excesivo y los resultados eran inciertos, pero a raíz de este desarrollo se creó una empresa. Bueno, pues esta empresa ahora mismo es líder europea en la obtención de estándares, fue una de las dos seleccionadas para un proyecto de colaboración entre la India y España. Una patente que no funcionó generó mucha riqueza y puestos de trabajo de gente cualificada, entonces realmente la riqueza de las patentes a veces es difícil de cuantificar. O sea, un ejemplo de que la investigación en ciencia y en I+.D. es interesante, ¿no? Y rentable para un país, supongo. Bueno, eso está calculado, es decir, un euro invertido en investigación suele generar un retorno, dependiendo del área, que va de 10 a 100 euros. Yo creo que Luis Botana está especialmente preocupado con este asunto de la ciencia. Buceando por ahí por internet, hay alumnos que han colgado frases de Luis Botana y hay una que no sé si dijo en clase, si alguien os dice que la ciencia es una tontería, pegadle, creo que dijo en alguna ocasión. ¿Nos jugamos mucho con esto de los recortes en ciencia o con la no implicación desde el punto de vista de la administración en la ciencia y la investigación? Sí, nos jugamos más de lo que la gente puede creer. Primero, porque la cualificación que tienen los técnicos en España es muy buena. Un doctor formado en España es un muy buen doctor. Y es una pena que se vayan al paro, es un crimen. Duele el alma ver que esa gente tan buena no tiene una oferta de trabajo en España. Eso por un lado. Pero por otro lado, porque el dinero invertido en investigación es un dinero que retorna mucha más riqueza que lo que se invierte. Es el dinero mejor gastado. Único problema de la investigación, no rinde a corto plazo. Con lo cual no hay cintas que se puedan cortar para lucirlo. ¿Y esto tiene que ver con la crisis o es una cuestión cultural que no han llegado a entender ninguno de los sucesivos ejecutivos, independientemente del color político que han pasado por España? Sí, es un poco las dos cosas. La crisis está ayudando mucho a que no haya dinero y los ejecutivos nunca entendieron la necesidad de invertir. Pero también es cierto una cosa, no puedes, si tú ahora eres elegida presidente del gobierno, de cualquier color, y de repente subes al 4%, el porcentaje de I más D no iba a rentuar. ¿Por qué? Porque no hay masa crítica para invertir tanto dinero. Entonces es un proceso lento. Es decir, no puedes pasar del 1 al 3 en un corto plazo, porque hace falta formar gente y sobre todo que haya un tejido industrial que asimile esa formación. Es un proceso lento. Pero claro, hay que invertir más cada año. Si no, acabamos como podemos acabar. Hablábamos de esa caracola que llegó al laboratorio de Lugo en el año 2011, creo que fue, si no me fallan las notas. La caracola no, en 2007. 2007. Bueno, una caracola con una toxina extraña en nuestro entorno, esa toxina que provocó ese efecto tan llamativo en la persona que la consumió, que creo que estuvo en coma varios días y que efectivamente tuvo problemas de salud severos, y que era una extrañeza, una rareza aquí, porque sí que estaba presente en la zona de Japón. Creo que eso tiene algo que ver con el cambio climático y que no es el único caso que habéis detectado de presencia de cosas que no eran habituales aquí. Sí. Si me oyese un científico experto en cambio climático, igual no estaría de acuerdo conmigo. Pero nosotros lo que estamos viendo es que el cambio climático, si es que es el cambio climático o al menos algo relacionado con la acción del hombre, está generando un cambio en el perfil de toxinas marinas en el mundo. Hay un ejemplo clarísimo. El canal de Suez, cuando se abrió, comunicó el agua del Mar Rojo con el Mediterráneo y ahora hay un perfil de toxinas en el Mediterráneo que antes no había. Y de hecho ahora hay fenómenos raros en Grecia. Ayer recibimos una muestra de Grecia que tiene un perfil tóxico nuevo, muy extraño. Por lo tanto, eso está relacionado con el hombre. Y el cambio climático sí está haciendo cambios. Esta caracola podría... yo creo que está relacionada con el cambio climático. Hubo una intoxicación salvaje en una tripulación en Madeira, un pescado que tengo aquí también, un pescado que intoxicó a la tripulación entera, pero con un cuadro muy preocupante también. Creo que hablaste de una presentación de que llegaron a perder 12 kilos en 24 horas como consecuencia del efecto de la toxina. Sí, de hecho no murieron porque llegaron a tiempo al... Esta toxina genera lesiones en el sistema nervioso a veces de por vida. Y esta es la ciguatera, ¿puede ser? Sí. Esta toxina, mis hijos ahora están estudiando en segundo de eso a Elcano, es la toxina que mató a Juan Sebastián Elcano. Increíble. Al dar la segunda vuelta al mundo pararon en el Golfo de Guinea, el capitán general invitó a los demás capitanes, comieron una barracuda grande, que son las que tienen más ciguatera, y al día siguiente estaban gravemente intoxicados y con el tiempo en ese mismo viaje se murieron. Y ahora se está detectando en la zona de Madeira, o sea, en un entorno que en principio era ajeno. Es decir, a medida que hay cambio, que el agua se va calentando, van subiendo. No sé si está relacionado con las corrientes o con que el nivel del agua va poco a poco elevándose. Y entonces es cierto que cada vez van más arriba. En Francia tienen un problema también serio relacionado con esto. Hay otra toxina, creo que es la palitoxina también, ¿no? Puede ser que se está detectando también en zonas del Mediterráneo. La palitoxina es una molécula sumamente única. Es la mayor de la naturaleza, es la más potente de la naturaleza. Está descrito que mató a gente solamente con tocar la mucosa de la boca. Por contacto. Sí. Y sí, está descrita... En el Mediterráneo está siendo un problema de playas. Es decir, cierra las playas, porque la gente... A ver, cuando existe palitoxina, el aerosol de las olas está presente en el aire, la gente va a la playa, respira esas gotas de agua de mar y se intoxican con graves problemas bronquiales. Entonces, eso hace que las playas se cierren. El problema pasó de Italia a Francia, de Francia pasó a España y de España el año pasado en el Algarve. Es decir, que está todo el Mediterráneo sufriendo este fenómeno. Pero está siendo un fenómeno de turismo, digamos. No está siendo un fenómeno alimentario. Y un fenómeno nuevo, en cualquier caso. Nuevo de hace cuatro años. Bueno, hablamos de toxinas, algunas muy conocidas aquí en Galicia. Tienen que ver, por ejemplo, con las mareas rojas, tienen que ver con la famosa toxina de la vieira. Vamos a hablar de ellas también, pero como tampoco se trata de que la gente se ponga a correr y dejen de ir a las pescaderías a comprar pescado, la pregunta es, ¿hay suficiente seguridad alimentaria con respecto a los productos del mar? Total. Además, esto es muy importante recalcarlo, porque es fácil sembrar el alarmismo. A ver, la Junta de Galicia tiene un sistema de control que regula a través del Intecmar, que es perfecto. Todo lo que sale controlado por el sistema de la Junta tiene total seguridad. Total. El único peligro que hay aquí son los furtivos. Es por los furtivos que quería preguntar, claro, porque salen del control de esto. Claro. Ponen producto en el mercado que no está controlado. Eso entraña riesgo. Por eso es que los furtivos realmente son una lacra, ya no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Pero sí no hay ningún tipo de peligro. Ninguno, ninguno. De las toxinas convencionales de aquí, ¿cuál es la más desasosegante, la que más miedo tiene que darnos? ¿La paralizante? La más peligrosa es la paralizante. La paralizante te puede matar mientras comes. Se controla muy bien, es fácil de controlar y no tiene ningún problema. Además, aparece poco, sigue ciclos largos. La que más dinero cuesta es la diarreica, porque se bloquea la producción durante mucho tiempo. ¿De qué depende la aparición de una marea roja, que al final estamos hablando de toxina? ¿Por qué aparecen? Este es un campo de los biólogos marinos, que yo no domino, pero, por lo que sé, en principio no se sabe. Hay una serie de parámetros que influyen. Luz, salinidad, temperatura, vientos, los vientos que soplan hacia las rías, llevan los episodios tóxicos hacia adentro. Cuando hay unas condiciones ecológicas buenas para ese microorganismo, aflora y crece mucho más de lo normal. Desde España también, y concretamente desde luego, hay un desacuerdo con algunas cosas que se han dado por buenas en el resto del mundo, y en concreto estamos hablando del procedimiento para detectar esas famosas toxinas, porque probablemente haya mucha gente que nos esté viendo que no lo sepa. ¿Cómo se detectan en estos momentos las toxinas? Creo que es a través de ratones. Sí, se extrae, se hace un extracto de moluscos, el que sea, y se inyecta un ratón, si los ratones mueren es positivo y si no mueren es negativo. Esto es lo que se está haciendo ahora. Pero en el 2014 cambia a un método químico que es nuevo, ahora están coexistiendo los dos. Nosotros lo que dijimos es que solo el método químico plantea problemas de incertidumbre, porque el método químico, el problema que tiene es que solo identificas lo que buscas. El ratón muere porque algo lo mata, pero si no sabes que existe un compuesto no lo vas a buscar, o no hay patrones para esos compuestos, entonces deja huecos, y eso es preocupante. Yo no estoy de acuerdo con esa cuestión. Y esto en teoría entrará en vigor el año 14. Entró en vigor ya... Desaparecerían los ratones el año próximo. Se permiten, pero en la práctica se convierte en método oficial el método químico. Y en la práctica casi todo el mundo va a usar el método químico. Lo cual es bueno porque tiene ventajas, pero plantea algún inconveniente. Bueno, hay cosas raras. Cuando se empieza a mirar un poco, yo preparando la entrevista para hoy, vi cosas que me llamaron la atención y que tienen que ver con la potencia que en teoría algunas zonas del mundo tienen en asuntos relacionados con el mar y que después se traducen en vacíos. Por ejemplo, la necesidad que tuvimos durante muchos años de acudir a Canadá, a Halifax, creo que era en concreto, para certificar la cantidad de toxina que había en un determinado producto, que creo que se ha resuelto ya. Sí, bueno, yo me alegro mucho de que me hagas esa pregunta. Mira, cuando estuve dirigiendo el CRL, el laboratorio comunitario de referencia, mi mayor batalla fue con el Instituto de Materiales de Referencia y Medidas, que está en Gile, en Bélgica, que depende de la Comisión Europea, que promoviese la obtención de estándares para que Europa no dependiese de estándares. Y nunca compartieron mi punto de vista. Entonces, estos mismos inversores de los que hablaba antes, iniciaron una empresa para esto, y ahora mismo es la única empresa que hay en Europa que da estándares de alta calidad, según muchos investigadores que conozco, de mejor calidad que los que hablaban. Que la Canadien. Y esto fue un logro extraordinario, tiene mucho mérito. Bueno, pues hay que poner en valor los logros, sobre todo en la época en la que estamos. ¿Confías en que el mar nos dé muchas buenas sorpresas todavía? Sí, las está dando, las está dando. El mayor problema que tiene el mar es la ley internacional. Sobre eso los abogados pueden ilustrarnos mucho, pero hay leyes internacionales que prohíben el registro y la propiedad intelectual de determinados productos de origen marino. Y eso frena a muchas empresas por la complejidad legal que tiene la protección comercial, digamos. Y a mayores, porque la mayor parte de las moléculas marinas suelen ser moléculas muy complejas, de obtención difícil. Y entonces la química orgánica no está tan avanzada como para obtener sus compuestos. ¿De qué enfermedades estamos pensando que nos pueden dar grandes alegrías? Hablamos antes de cáncer, hablamos de Alzheimer... Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad que se te ocurra puede estar... Es susceptible de ser tratable con compuestos que se obtengan en el mar. Básicamente en el mar hay todo, todo. Hay más que en tierra, de hecho. ¿Y hay conciencia suficiente de la gente que tiene que poner el dinero para que esas alegrías acaben de ser completas? Conciencia sí, lo que no hay es dinero, pero conciencia sí. El problema es el dinero, la investigación es cara y luce poco en el corto plazo. Entonces ya no es los políticos, es la... A ver, la Junta hay que reconocerle que invierte razonablemente bien en investigación, o invertía, porque ahora hay un bajón importante. Pero es un problema relacionado con la cantidad de dinero, la masa de dinero que hay que invertir, que es mucho. Bueno, pues yo creo que Luis Botano es un ejemplo de que la investigación da frutos interesantísimos. Yo no sé cuál es la hoja de ruta que se tiene planteada en el futuro inmediato Farmatlantic. Bueno, un poco en lo que estáis, en lo que queréis estar a corto plazo. No, Farmatlantic terminó, pero está siendo continuada por dos. Uno se llama Bambo, otro se llama Pharmacy, es lo mismo. Bueno, farmacología del mar, compuestos de todo tipo, hongos, algas, bacterias, esponjas, medusas, de todo. Y hay una parte también de la que no hemos hablado, que no tiene que ver exactamente con la salud, pero que tiene que ver con algo que es un negocio estupendo en los últimos tiempos, que es la cosmética también, que también se está arreglando el mar como una fuente también de compuestos para esta vía, para esta parte de la industria. Sí, de hecho las cremas caras son... Efectivamente. Los japoneses creo que fueron expertos en detectarios hace tiempo. Sí, no sé exactamente cuál es la base de esas cremas, pero... Y luego hay muchos compuestos, de hecho el proyecto Bambo, que cité ahora, una parte de ella está destinada a obtener productos cosméticos, y hay muchos productos cosméticos. ¿Cuál es la mayor sorpresa que te ha dado aquí el mar? La mayor sorpresa, que un solo compuesto pueda hacer tantas cosas distintas, y atacar tantos frentes, además con tanta eficacia, y es sorprendente. Además moléculas que son bastante grandes y tienen una química complejísima, entonces, ¿para qué existen esas moléculas? Es un misterio filosófico que de momento no tiene respuesta. ¿Por qué se hacen esas moléculas tan complicadas? Que tanto le cuestan a los microorganismos hacerlas, porque tienen un montón de partes de genes redundantes y miles de enzimas para formarlas, pero no parecen tener un papel en ellos. ¿Por qué? Y algún papel seguro que tienen. Seguro que sí. Para nosotros no las están haciendo, seguro. ¿Hay que preocuparse por esta tendencia de la que hablábamos antes, de esa reorganización de las ubicaciones de las especies marinas como consecuencia de la acción del hombre? Sí, no. El cambio climático es un fenómeno que va a traer un montón de implicaciones ecológicas. Toxinas en tierra, insectos, de todo. En cierto modo, sí. Desde el punto de vista comercial, en algunas especies sí tienen una gran influencia. Hay especies que sufren con los cambios de temperatura, que van a otros lados o que directamente dejan de reproducirse. Sí, es un problema importante. ¿Hay conciencia sobre ese problema? Los biólogos sí, los ecólogos tienen conciencia. Los científicos sí. La gente no lo tengo muy claro. Supongo que ha cambiado también la cesta de la compra, también. Están llegando especies que antes no había. Sí, esta es cultura mía de ir a comprar al supermercado. Yo tengo varios pescaderos que me comunicaron que venden cosas que antes no habían visto nunca. Que son de aquí, locales. No sé hasta qué punto es cierto, pero sí está claro que las aguas están calentándose hacia arriba. Pues absolutamente interesante, Luis Botana, de verdad. Interesantísimo lo que nos cuentas. Y yo creo que, como decía un ejemplo, de que la investigación puede dar frutos muy interesantes, incluso realizada desde Galicia, ahora que estamos todos con autoestima tan baja, está muy bien hablar con gente a la que le van bien las cosas. De verdad, Luis Graciñas. Muchas gracias. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de cosas menos agradables e interesantes. Ya lo sospecho de la conversación que acabamos de mantener con Luis Botana. Entre otras cosas de corrupción, todo pasa hoy o una parte de la actualidad pasa una vez más por Luis Bárcenas, por esos papeles, por el caso Gürtel, por el caso Campeón. En fin, un menú muy suculento que tenemos preparado durante la tertulia política de actualidad. Hasta ahora.